¿Se va a acostar con él? ¿Pero qué más hago, Alexandra? Yo no quisiera serle infiel a Miguel, pero... Uy, porque mejor no subimos a mi habitación uno. No te preocupes, que yo quede muy satisfecho. Mira, mi amor. ¿Qué te parece este vestido? Ese me parece lindo. ¿Lindo? Mi amor, está hermoso. Mira, mamá. Ay, sí, está precioso. A Miguel no le gustó. Ay, amor, por favor, no es eso. Lo que pasa es que a mí me parece que cualquier vestido que tú te pongas se va a quedar divino. Bueno, yo estoy aterrada de cómo crece la lista de invitados. Ya vamos por 50. Ay, mamá, ¿eso qué importa? Por mí que todo el mundo se enterara que me voy a casar con el mejor hombre del mundo. Ay, mi amor, yo también quiero que todo el mundo se entere que voy a casarme con la mujer más especial del universo. Bueno, ya casi todo está listo. Solo falta por confirmar quién nos va a hacer el buffet y que la niña escoja el vestido de matrimonio. Ay, mamá, es que no es fácil. Todavía estoy indecisa de cuál se me vería mejor. Pues, le va a tocar decidirse rápido porque el matrimonio es dentro de mes y medio. Ay, sí, yo sé. Bueno, mientras que ustedes terminan de hacer los detalles del matrimonio, yo tengo que volarme a hacer una vuelta de la empresa. Estoy escapado del trabajo. Ay, mi amor, ¿y nos vamos a ver más tarde? Yo creo que sí, mi amor. Bueno, entonces, vaya, vaya tranquilo a hacer sus vueltas que yo le voy avisando cómo nos va. Bueno, muchísimas gracias, doña Flor. Yo te acompaño. Mi amor, ¿me llamas? Claro que sí, apenas me desocupé, te marco. Ay, estoy ansiosa de que llegue el momento donde podamos estar juntos todo el tiempo. Yo también, ¿tú no te imaginas cuánto te amo? Tú no te imaginas tampoco cuánto te amo, mi amor. Te voy a ir. Chao, mi hija. ¿La estrella? ¿La estrella? ¿Usted quién es? Ay, ¿no se acuerda de mí? Yo soy el conductor del doctor Pedraza. Patrón. Señorita estrella, ¿cómo le va? Yo no sé quién es usted. Claro que sí, usted es la prepago. O como llaman ustedes, la dama de compañía. Esa que el doctor llamó varias veces. ¿En serio no se acuerda de mí? Oiga, ¿cómo es la vida? Vea dónde me la vengo a encontrar. Es que este mundo es un pañuelo. ¿Y qué? ¿Y cuánto está cobrando por sus servicios? Oiga, es que este mundo es un pañuelo. Mire que yo no llevo viviendo aquí mucho en el sector y... ...y me vengo a encontrar con semejante sorpresa, ¿ah? Ya le dije que yo no soy esa mujer. Usted me debe estar confundiendo. No, 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 no. Yo sé que usted es estrella. Además, ¿cómo olvidarla así? Si es que está igual de buena que siempre, ¿ah? ¡Juliana, mija! Ah, ¿Juliana? Uy, qué bonito nombre. Ay, pero venga, ya deje de cosas. Bueno, sí, bueno, sí. Yo soy esa persona. Pero eso hace parte de mi pasado. Yo ya dejé de trabajar en eso. No, 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 no. Póngase seria. ¿Cómo así? Si eso es verdad, déjeme decirle que el gremio perdió su mejor elemento porque... ¡Julianita! Venga a ver estos vestidos que están divinos. Mira. ¿Cómo está, señor? ¿Cómo me le da a mi señora? ¿Y quién es el señor? ¿Fernando? ¿El conductor? Sí, ese mismo. Definitivamente este mundo sí es un pañuelo, ¿no? ¿Y usted por qué no le dio mi teléfono? Pedraza no me llama hace rato. Ay, Alexandra. Usted debería tomar mi ejemplo y retirarse de eso. Pues yo sí lo he pensado. Pero es que yo tengo muchas deudas por pagar. Además, ¿usted sabe dónde voy a conseguir yo un trabajo donde me paguen bien? Pues sígalo pensando. Todavía está a tiempo. Mire, no tiene que esperar a que le pase algo significativo. ¿Lo dice por lo de su relación con su novio? ¿Le llegó el amor y pensó en cambiar? Ay, pues sí. El amor lo cambia uno. Pero, pues más el amor a mi madre. Ay, no se imagina el susto que me dio cuando ella me encontró hablando con Fernando. ¿Y usted qué le dijo? Pues que era un amigo del colegio que hace rato no veía. Pero a pesar de que ella no sospechó nada, pues no sé, me da miedo la que la aparición de ese tipo me pueda causar problemas. Pues cuéntele a su mamá. Usted ya no tiene nada que perder. Mire que eso es cosa del pasado. ¿Cómo que no tengo nada que perder? Si Miguel se llegara a enterar, mi matrimonio se vendría al piso. Están lindas. Ay, sí, están hermosas. Gracias, mi vida. Miguelito, usted debería quedarse mientras le preparo al guito. Doña Flor, la verdad es que me da pena con usted. Ay, pena de qué, muchacho. Bueno, voy a ver quién es, permiso. Amor, es que quiero hacerte una invitación. ¿Ah, sí? ¿Y eso? Quiero que tengamos una cena romántica, íntima, especial. Ay, mi amor, qué rico. ¿Eso quiere decir que sí? Para ti nunca habrá un no, mi amor. ¿Julianita? ¿Sí, mamá? La necesitan en la puerta. Ya vengo. Bueno, ¿y por qué mientras le preparo el alguito que le prometí, no revisa la lista de invitados a ver si falta alguien? Sí, siéntese, póngase cómodo. Bueno, gracias, doña Flor. ¿Usted qué hace acá? ¿Cómo que qué hago aquí? Pues lo que pasa es que desde temprano le estoy marcando un teléfono que tengo de una tarjeta suya, pero como no me contesta... Ya le dije que yo no sigo trabajando en eso. No me moleste más. Ya, cálmese. Yo solo quiero hablar con usted y... Y hagamos una cosa. ¿Por qué no me das un nuevo teléfono? ¿Sí? No, señor, lárguese, ¿sí? Ay, ya, deje tanta agresividad. Yo solo quiero hablar con usted, ya. Mire, no me moleste más. No quiero ni que mi mamá ni mi novio se den cuenta de nada de esto. Ah, tranquila, yo lo único que quiero es hablar con usted y... Mi amor, él es un excompañero del colegio. Ah, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Fernando, mucho gusto. Ah, qué bueno encontrarse con viejas amistades de nuevo. ¿Cierto? Eso era lo que le estaba diciendo a Julianita. Y es más, ¿por qué no me regala el teléfono aquí? Pues con eso adelantamos cuaderno y echamos carreta. ¿Qué ha sabido de los compañeros? ¿Por qué no apunta el teléfono acá de nuevo? Mire. ¿Y qué más bien? Sí. Oye, ¿pero este no es tu número? Ay, sí, mi amor. Es que a veces me pasa, anoto el número antiguo. Ah, el viejo. Sí, claro, eso suele pasar. Sí. ¿Ese es? Ah, bueno, bueno, pues, Julianita, me encantó saludarte. Yo te llamo y hablamos y recordamos viejos tiempos. Hombre. Hombre, gusto conocerte. ¿Cómo es que es un hombre? Miguel. Ah, bueno, Fernando, hasta luego. Que estén muy bien, chao. Mi amor, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Sí, mi amor, no, no pasa nada. Vamos, ven, entremos. ¿Aló? ¿Fernando? ¿Cuál Fernando? Le está fallando como mucho la memoria, ¿no, Estrellita? ¿Para qué me llama? Pues para saludarla. Bueno, pues ya lo hizo, así que hasta luego. No, 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 espere, 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 no me va a colgar. Porque es así, yo me acuerdo que cuando usted trabajaba como dama de compañía era toda una dulzura. Pues sí, con mi jefe, pero no me cuelgue. ¿Qué quiere? Mire, lo que pasa es que últimamente ando como cansado, como estresado y me encantaría que usted me consintiera un ratico. No se ha atrevido, yo no voy a ir a ningún lado. Pues lo que pasa es que si usted no viene, yo creo que me va a tocar ir a contarle a su mamá y a su noviecito que, pues lo que usted era. ¿Usted no me puede hacer eso? Claro que sí puedo. Así que la espero esta tarde en mi casa para que me dé un poquito de amor, si no quiere que toda su familia se entere de lo que usted era. ¡Usted es un desgraciado! Mire, ¿sabe qué? Cuando vaya a venir me devuelve la llamada a este número de celular y yo con mucho gusto le doy la dirección. La espero con ansias. Mamacita. ¿Qué tal ese tipo tan abusivo? Yo tengo mucho miedo de que cumpla su amenaza. ¿Y qué va a hacer? ¿Se va a acostar con él? ¿Pero qué más hago, Alexandra? Yo no quisiera serle infiel a Miguel, pero ese maldito tipo me tiene en sus manos. Bueno, cálmese. Tiene que haber otra salida. ¿Pero cuál? Usted tiene un dinero ahorrado, ¿cierto? Sí. Pues bueno, désela a Fernando para que él no diga nada. Bienvenida. Ponte cómoda. Quiero hablar con usted. ¿Ah, sí? ¿Y eso como de qué? Vengo a que negociemos. ¿Y negociar qué? Uy. A cambio de su silencio, yo le puedo dar este dinero. Son cinco millones de pesos. ¿Cinco millones? Pero tiene que prometerme que no va a volver a buscarme nunca. Que se va a alejar de mí y de mi familia. Mire, no le voy a negar que la oferta está tentadora. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que desde que yo la veía a usted con mi jefe, me daba mucha envidia. Yo dije que algún día debía tener a una mujer tan buena como usted. Pero son cinco millones de pesos que usted no se gana de la noche a la mañana. Sí, pero de la noche a la mañana tampoco me voy a poder acosar con una mujer como usted. Y menos gratis. Ay, mire, Fernando, por favor. Yo soy una mujer comprometida en matrimonio. Mire, usted sí, pero no yo. Así que más bien venga y compórtese a la altura conmigo, ¿me entiende? Y espero que se comporte bien conmigo, que me consienta, igual que lo hacía con mi jefe. ¿Sí es que no era tan difícil como creías? De razón que eres la favorita de mi jefe. Yo ya cumplí con mi parte. Ahora espero que usted cumpla con la suya. No te preocupes, que yo quedé muy satisfecho. No quiero volver a verlo nunca. No. Mejor que me siento muy mal. O sea, yo no merezco casarme con un hombre tan maravilloso como Miguel. Ay, Juli, tuvo que hacerlo obligada. Julianita, disculpen. Julianita, ¿al fin vamos a ir a medirnos el vestido? ¿Qué le pasa? Puro sentimiento, doña Flor. Es que le dio sentimiento saber que pronto va a estar casada. ¿Será? ¿Será que es puro sentimiento? Ay, sí, mamá. ¿Qué más podría ser? Bueno, pues, para ese sentimiento voy a prepararle una guaromática a ver si se tranquiliza. Ay, Juli. Tiene que calmarse. Que su mamá va a terminar sospechando algo. Hoy quedé de irme a ver con Pedraza. Y voy a decirle todo de este... Uy, desgraciado del Fernando. ¿Pedraza? Sí. Y me llamó. Ay, menos mal porque estoy necesitando un dinerito. Ay, Alexandra. ¿Es que usted no piensa cambiar? Ay, ya le dije que lo estoy pensando. Además, mire que ahí podemos aprovechar para echar al agua a ese desgraciado del Fernando. ¿Usted sabe todo lo que le molesta a Pedraza que sus empleados se metan con sus mujeres? No, de verdad, doña Flor. Usted sabe que yo sería incapaz de hacer sufrir a Juliana. Pues sí, yo tampoco es que dude de usted, Miguel. Lo que pasa es que me extrañó ver a la niña en ese estado y pensé que habían peleado. No, 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 para nada, doña Flor, pero tranquila, yo voy a hablar con ella a ver por qué está así, por qué, por qué está así. Ah, pues, yo creo que va a poder hablar ya con ella, mire, acaba de llegar. Los dejo solos para que puedan hablar. Hola, mi amor. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bien, ¿qué pasa? Pues estoy un poco preocupado. Tu mamá me dijo que te había encontrado llorando. Ay, yo le dije que era puro sentimiento, no más. Pero, ¿no es que te estés arrepintiendo de casarte conmigo? Ay, no, mi amor, ¿cómo se te ocurre? Si no hay nada que quiero más en esta vida que estar a tu lado por siempre, mi amor. De mi amor, no tengas duda, bueno. ¿No vas a contestar? Sí. ¿Aló? Hola, mamita rica. ¿Cómo está? Bien aquí, pensándola y acordándome de lo bueno que la pasamos. Pero mire, la estoy llamando para otra cosa. Necesito que esté mañana a primera hora aquí en mi casa. No, no, lo que pasa es que estoy organizando unas cosas acá en la casa y no, no puedo ir. No, 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 la espero mañana temprano aquí en mi casa. ¿O quiere que yo vaya a su casa a buscarla? ¿Cómo dice? Si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma. ¿Me entendió? ¿Otra vez? ¿Y qué más puedo hacer? Por eso necesitaba saber si había hablado con Pedraza. Sí, hablé con él, pero no le tengo buenas noticias. ¿Qué pasó? Fernando ya no trabaja con ese tipo. Pedraza lo despidió hace un mes. No, entonces no hay de otra que ir a ver qué quiere Fernando. Espero que no sea para... Porque la verdad no creo que esté dispuesta a ceder de nuevo. Ya me estaba alistando para ir a su casa. ¿Qué es lo que quiere? ¿Cómo le explico? Lo que pasa es que estoy sin trabajo y... Ando como corto de dinero. ¿Y yo qué tengo que ver en eso? Pues... Mire, le voy a hablar sin rodeos. Le conseguí un cliente para esta noche. ¿Qué? ¿Cómo lo oye? Hay una reunión de extranjeros y necesito que vaya y atienda a uno de los clientes. No, yo no voy a ir a ningún lugar. Yo le dije que yo me había retirado de eso. Mire, a mí no me importa si está retirada, pensionada o lo que se le dé la gana. Usted va a ir. Eso es un hecho. Y yo me voy a ganar una muy buena comisión. No, no le diga. Usted va a ir. O va a ver cómo le va. ¿Entendió? No me haga esto, por favor. Usted me prometió que me iba a dejar tranquila. Sí, 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 sí. Yo sé lo que le dije. Yo hubiera querido que así fuera, pero las circunstancias son otras. Estoy sin dinero y yo sé que usted me puede representar unos muy buenos ingresos. Mire, si lo que necesitas dinero, yo le puedo... Le puedo dar el dinero que le ofrecí. ¿Cuántos? ¿Los cinco millones? Mire, yo la verdad con eso alcanzaría únicamente como para cubrir los gastos y... Y no, yo lo que necesito es una cuota fija mensual. Y con usted negocio para rato. Mire, yo no puedo volver a hacer eso, entienda. Yo tengo una madre que no quiero seguir deshonrando. Y no voy a quedar con el alma que no merece que yo les diga así. Pero y es que porque ellos tienen que enterarse. No, señora. Eso lo podemos manejar como... Como un secreto del negocio entre usted y yo. Usted gana, yo gano y todos felices. Es que yo no quiero dinero. Yo lo que quiero es que usted me dé en paz. Mire, yo no quiero ser brusco con usted. ¿Me entendió? Va y se pone bien bonita para esta noche. Porque el cliente tiene que quedar satisfecho. ¿Me entendió? Vaya a ver. ¿Y eso para dónde va tan bonita? Mamá, voy para una reunión de excompañeros del colegio. Ah, bueno, pues me alegra mucho que se distraiga, que salga con viejos amigos. A ver si se le quita esa depresión que ha tenido por estos días. Sí. Bueno, mamá, chao. Pero, Julianita, ¿y Miguel ya sabe que va para esa reunión? Hasta luego. ¿Usted ya vio a la hora que es? ¡Otra vez con esa carita de tragedia! No, señora. Cámbiame la actitud. ¿Qué van a pensar los extranjeros? No, señora, qué vergüenza. Que todos los colombianos somos aburridos y no. Esto tiene que ser nuestra representación con ellos, hombre. Ay, Fernando, por favor, no me haga esto, ¿sí? Mire, no vaya a empezar otra vez con el Cirili. Bueno, a mí vamos y conseguimos un taxi que se nos hizo tarde. Vamos, vamos, vamos. No, iba con este tipo Fernando, creo que es que se llama. Ah, seguro él también iba a esa reunión de exalumnos. Sí, doña Flor, pero... Mire, usted sabe que yo nunca he desconfiado de Juliana. Pero es que este tipo Fernando, no sé, tiene algo raro. O sea, yo pensé que a mí era la única que me producía desconfianza, pero solo lo he visto dos veces en mi vida parada ahí en la puerta. Me cae súper mal. Lo voy a llamar. Sistema correo de voz. Correo de voz. Ay, Luis, seguro se le descargó el celular. ¿Quiere un cafecito, Miguelito? Bueno, doctor, muchas gracias. Ay, no, a mí también se me hace muy raro. Mire las horas que son y la niña nada que llega. Sí, yo también la he llamado al celular y se va a buzón. Tranquilo, mijo, apenas sepa algo, yo le aviso. No se preocupe. Hola, mamá. ¿Y usted qué? ¿No pensaba volver? Mire las horas que son. Ay, sí, mamá, perdóneme. ¿Perdóneme? ¿Perdóneme? No. Usted es una niña decente. ¿Cómo se le ocurre quedarse por fuera de la casa? Sí, mamá, ya le dije que me perdonara. Es que esa reunión se acabó muy tarde y, pues, preferí quedarme en la casa de una amiga. Yo no sé, Juliana, pero usted tiene que hablar con Miguel. Ese muchacho está muy preocupado. ¿Está bravo? Bravo no, pero sí creo que él merece una explicación. Y a propósito, señorita, usted tenía que madrugar a firmar el contrato de la recepción. Y al pobre le tocó ir solo. Mire, a ver si se pone las pilas con ese muchacho, ¿no? Juliana, no más. ¿Hasta cuándo va a permitir que ese idiota siga abusando de usted como lo ha venido haciendo? Alexa, seamos realistas. Por ahora no puedo hacer nada. Aunque me duela aceptarlo, ese tipo tiene todas las de ganar. ¿Y hasta cuándo? Porque él podría seguirle buscando clientes por mucho tiempo. Ay, sí, yo sé. Ay, mire, tarde o temprano, su mamá y Miguel van a darse cuenta que se anda metida en cuentos raros. Entonces, ¿qué hago, Alexandra? Dígame porque no sé qué hacer. Mi amor, perdóname. Ya te dije que me quedé donde una amiga. No, Juliana, pero es que ni siquiera una llamada para avisarnos, por lo menos, a tu mamá o a mí. Ay, es que se me descargó el celular. No, Juliana, qué pena, pero eso no es excusa. Uno en un momento pide un minuto, por lo menos para avisar si está bien o mal. Ay, mi amor, te lo juro que no vuelve a pasar. Yo no sé, Juliana, tú te estás comportando muy rara. Yo ayer te vi cuando salías con este tipo, Fernando. Ay, mi amor, pues es que Fernando fue el que me invitó a la reunión. Y pues como vive cerca, nos fuimos juntos. Bueno, perfecto, pues. Tú sabes que tú no tienes que rendirme explicaciones a mí de nada, pero yo sí, yo sí hubiera querido saber que tú te ibas a reunir con tus excompañeros de colegio. Sí, amor, yo sé. Se me pasó. Yo no sé, Juliana, tú... Tú sabes que yo nunca he desconfiado de ti, pero este tipo, Fernando, yo no sé. ¿Estás celoso? No sé, no sé, Juliana. Ay, mi amor, no tienes de qué preocuparte. En mi corazón solo hay un lugar para ti. Llegando tarde otra vez, ¿no? Esta vez fui a cambiarme a la casa de mi amiga Alexandra. No puedo arriesgarme que me vean saliendo así de la casa. Bueno, ven, pero déjame ver cómo, cómo vienes vestida, porque tú sabes que yo tengo que mirar la mercancía que estoy vendiendo. Uy, porque mejor nos subimos a mi habitación unos minuticos antes de irnos, ¿sí? Olvídelo. Mentiras, es una broma. Mire, solo voy a tener a su cliente un par de horas y me voy. Esta noche no me voy a quedar por fuera de la casa si no voy a tener serios problemas. Y si a mí no me conviene que se entere en qué es lo que estoy haciendo, a usted tampoco. Y si no, ya no va a poder volver a chantajearme. Eso me gusta, que nos estemos entendiendo, que estemos pensando en nuestro negocio. Pero mire, ¿sabe qué? Vámonos, vámonos, porque... El empresario que tenemos es muy reconocido y ya vamos como tardecito. Bueno, mi amor, vámonos, vámonos, vámonos. Doña Flor, dígame la verdad. ¿Ella le dijo para dónde iba o me dijo a qué horas llegaba? No, no, no. Cuando yo llegué, ella ya se había ido. No, doña Flor, mire, qué pena con usted, pero yo creo que Juliana está perdiendo todo el interés por este matrimonio. Primero fue con lo de la recepción y ahora que tenemos que decidirnos por las argollas no aparece por ningún lado. Ay, ¿y las horas qué son? Lo peor es que tampoco contesta. Hola, mi amor. ¿Dónde estabas? Con Alexandra. Juliana, te he hecho más de 20 llamadas perdidas y tú no contestas, por Dios. Ay, mi amor, es que estaba esperando para llegar a la casa. No, Juliana, pero si ya has desaparecido toda la mañana y prácticamente medianoche. Mi amor, yo... Mira, ¿sabes qué? Yo no creo que las cosas estén bien. Estamos a poquitos días de casarnos y tú... Yo no sé qué es lo que tú sientes por mí. Mi amor, ¿pero por qué? Yo te amo. Mira, yo creo que lo mejor es que nos tomemos un tiempo para pensar las cosas. Tú has estado muy rara, te has comportado muy rara y yo, la verdad, creo que para tomar una decisión tan importante como es un matrimonio, tenemos que pensar bien las cosas a ver si esto vale la pena o no. Mi amor. Juliana, ¿qué es lo que le está pasando? Dígame por qué ha estado tan rara últimamente. Ay, mamita, es que... Es muy difícil que usted me entienda. ¿Y qué es lo que debo entender? Ay, Olanita, mire que yo soy su mamá. Usted puede confiar en mí. Yo la puedo aconsejar. Es que yo tengo un pasado que usted desconoce. ¿Y a qué pasado se refiere? Mami, yo... Hace año y medio yo no trabajaba en un call center como le había dicho. Yo... Yo trabajaba como... Como prepago, mamá. ¿Y eso? Bienvenida. Das. Y ese milagro que llegó temprano, porque que yo recuerde las citas hasta dentro de media hora, ¿no? Sí, ya sé. Alexandra, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Sí la recuerdo en un par de fiestas de mi patrón. Y estamos aquí para hacerle una propuesta. Uy, qué rico. Me encantan las propuestas. Sobre todo si son indecentes. Mira, Fernando, como ya le había dicho mil veces, esto que usted me está haciendo me está trayendo serios problemas. Por eso Alexandra está aquí. Ella se ofrece a reemplazarme, a tomar mi lugar. Espere, espere, espere un momentico. ¿Usted me está diciendo que su amiga va a ir a atender a mis clientes? Sí, así es. Pues no. No acepto. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Porque sí. Usted podrá tener lo suyo y todo, pero... A mí por Juliana me pagan muy bien y yo no creo que por usted me lleguen a pagar ni la mitad. Pues si no le gustó, de malas. Porque yo no voy a volver a hacer las porquerías que usted me obliga a hacer. Venga, le explico una cosita. Aquí no se hace lo que usted quiera, ¿me entendió? Aquí se hace lo que a mí se me da la gana, ¿entendido? Pues mire a ver qué le va a decir a su cliente. Porque yo no voy a ir a ningún lugar. ¿No voy a ninguna? ¿No voy a ninguna? Pues no. Y ya no me importa nada, ¿sabe? Ahora mismo voy a ir a la policía y les voy a decir todo lo que usted me está obligando a hacer. Hasta prostituirme. No. Vamos a ver qué le va a pasar. No, no, no. Venga, usted no era ni cuidado. No sea tan estúpido. ¡Maldito animal! ¿Qué le hizo a mi amiga? ¡No, fue por culpa suya! ¿Usted quién la mandó a venir aquí de zapa y ahora sí me las va a pagar, ¿o yo? ¡Maldito auxilio! ¡Venga, Marta! ¡Auxilio! ¡Cállese! 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 ¿Qué hiciste? Yo solo me defendí. Yo solo me defendí. Hay que llamar a la policía. No, no, no. No, no, no. La policía no. Vámonos. Vámonos de aquí. Callar. Eso es lo que tenemos que hacer. Ay, además, nadie nos vio. Ay, Dios mío. Y ahora como por si fuera poco nos toca cargar a la conciencia con la muerte de ese tipo. Ay, yo no me quiero justificar, Jolie. Pero como merecido lo tenía. Bueno, ¿ya hablaron con ese señor? Sí, sí, mamá. Fernando recapacitó. Y no solo no permitió que Alexandra me reemplazara, sino que dijo que ya no me iba a obligar a nada, que podía estar tranquila. ¿Ah, sí? ¿Por qué ese cambio tan repentino? Hay cambios que uno decide así, doña Flor, de un momento para otro. Yo, por ejemplo, acabo de tomar la decisión de alejarme de la vida que llevaba y... pues, no sé, no me parece digno llevarla de esa manera. Ay, cómo me alegra que tome esa decisión. Es la mejor. Pero la que va a tener que tomar otra decisión es usted, señorita Juliana, porque abajo en la sala está Miguel esperándola a ver si definitivamente se casa o no. Ay, mamá, yo no creo la verdad que Miguel se merezca esto. Yo creo que él merece una mujer que no era tenido un pasado como el mío. Y, pues, como yo no voy a ser capaz de decirle la verdad, pues, voy a tener que cancelar el matrimonio. ¿Estás segura de lo que está diciendo? Sí, muy segura. Hola. Hola, Juliana, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Mira, yo solamente quisiera preguntarte una cosa y quisiera que me respondieras con toda sinceridad. ¿Tú me amas? Ay, mi amor, te amo, te amo muchísimo. Bueno, eso era lo único que quería saber. Yo, mira, yo estoy convencido de que quiero pasar el resto de mi vida contigo. Yo estoy dispuesto a olvidar, bueno, todas las dudas que pasaron en estos días y hacer borrón y cuenta nueva. Pero yo sí quiero estar seguro de que... de que tú quieras estar conmigo, de que quieras compartir mi presente, el futuro. Yo quiero preguntarte si... si todavía quieres casarte conmigo. Ay, claro que sí, mi amor. No, 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 no. Miguelito, mijo, ¿usted qué hace aquí? Ya debería estar camino a la iglesia Sí, doña Flor, pero es que mire lo que se quedó entre la bolsa de mi vestido Los guantes de Julianita, los estábamos buscando como locas Bueno, nos vemos Bueno, doña Flor, muchísimas gracias por todo, nos vemos en la iglesia Apúrenle, apúrenle Miguel ¿Cómo le va? Fernando Ay, pero ¿dónde podrán estar? Ay, no A ver, por aquí Ay, no Juliana ¿Qué pasó? Mire Ay, no ¿Ese es Fernando? Se suponía que él debía estar muerto Ay, Dios mío, ya está hablando con Miguel Julianita, aquí están los que... Lo único que quería era desearle su... Hola, Juliana, ¿cómo estás? Hola, mi amor Hola Estaba hablando con tu futuro esposo Le estaba diciendo algo muy importante Le decía que es muy afortunado al casarse con una mujer como tú Porque te conozco desde que estábamos en el colegio Y que doy fe de el excelente ser humano que eres y sobre todo la gran mujer En cuanto a usted, Miguel, Juliana me comentó alguna vez que usted sintió celos Porque... pues por nuestra cercanía Pero déjeme decirle que entre Juliana y yo lo único que ha existido toda la vida ha sido una gran amistad Y que es una mujer que lo ama profundamente Y se lo digo porque me lo repitió muchas veces Bueno, igual no tiene que decírmelo porque yo estoy totalmente convencido de que es así De todas maneras, gracias por sus palabras, Fernando Y bueno, además de eso Eso que dicen que es de mal agüero ver a la novia antes de la boda Pues para mí es totalmente diferente Para mí es el mejor agüero Poder saber que estoy a punto de casarme con la mujer más linda del mundo Estás hermosa Te amo Bueno, se me está haciendo tarde para llegar a la iglesia Bueno Nos vemos allá Hasta luego Adiós, Miguel ¿Usted qué hacía acá? Juliana ¿Pasa algo con ese señor? No, no señora, tranquila ¿Seguro? Sí, segura Habló una cosa con él y ya, ya subo a arreglarme Tranquila Está bien ¿Usted qué hace aquí? Creíamos que usted había muerto Pues la verdad, yo también creí que iba a morir Pero afortunadamente logré salir de la casa y pedir ayuda ¿Entonces a qué vino? A decirle que puede estar tranquila, Juliana Estuve tres días en coma en el hospital Yo... No quise matarlo No se preocupe Yo sé que no fue culpa suya Cuando desperté del coma me di cuenta que estaba ahí por culpa de mis errores Y de mis malas acciones Por eso decidí cambiar Es más, le dije a la policía que había sido un intento de asalto Pero que no sabía nada Solo vine a decirle a Juliana que su secreto está bien guardado conmigo Que... Que espero que sea muy feliz Y que para que esté tranquila y segura Voy a tratar de no cruzarme nunca más en su vida De verdad, de corazón Espero que sea muy feliz Que le haga muy felices a ese hombre Porque parece que le ama mucho Adiós No Cuando vi a Fernando sentí nuevamente que mi matrimonio se iba al piso Pero claro, ¿cómo no? Y es que ¿quién se iba a imaginar que a Fernando les iba a salir con una cosa de esas? Seguro que ustedes no Jamás Lo que era una desgracia Terminó convirtiéndose en el inicio de la transformación de Fernando Y en mi absoluta tranquilidad Así es Bueno, o sea que ahora lo que te queda es vivir tu vida Vivir el presente al lado de tu esposo Sí Y olvidarme del pasado Juliana, a mí hay una cosa que todavía me causa mucha curiosidad Tú siempre has querido que tu historia Todo este pasado tuyo se mantenga lejos del conocimiento de Miguel Pero entonces, ¿cómo se te ocurre venir a la emisora Cuando hay muchas personas que escuchan el programa? ¿A ti no te da miedo que él de pronto se entere? Pues, no, no tengo ningún problema con eso Porque Miguel en estos momentos se encuentra en Tokio Trayendo unos aparatos electrónicos para el almacén que montamos Y además cambié los nombres de todos los que hicimos parte de esta historia Bueno Juliana, ¿algo más que quieras decir antes de terminar nuestro programa? Pues, que cuiden lo que hacen en el presente Porque eso se puede convertir en un karma difícil de llevar en el futuro Afortunadamente yo salí bien librada de esto Eso es muy cierto Bueno Juliana, muchas gracias por haber compartido tu historia con todos nuestros oyentes y con nosotros Les recuerdo que estamos en Facebook Y también por favor escríbanos a Twitter Arroba Tu Voz Estéreo TV Queremos ser sus cómplices Y a ustedes, fieles oyentes Muchas gracias por su sintonía Y no se olviden que aquí estamos todas las tardes con la mejor programación Eso fue todo por hoy aquí